Música Mi nombre es Malia, soy cubana y llevo 5 meses viviendo aquí en Uruguay. Música Uruguay es un lugar formado 100% por inmigrantes. El único estado en Latinoamérica sin pueblos originarios. Este pequeño gran país actualmente es una referencia en todo lo relativo a democracia, prosperidad e instituciones. Las virtudes en este caso aparecen por contraste. Somos un paraíso porque sencillamente muchos en la región resultan un verdadero infierno. Música Lo mejor de ser cubana Uruguay es que este país te recibe con las puertas abiertas y nos sentimos como que somos unos uruguayos más. Música El gobierno en funciones desde sus inicios ha implementado un plan para repoblar el país. Lo cierto es que la Suiza de América es una tierra casi desprovista de gente. El lugar, llamado Paisito por sus habitantes, cuenta con más bovinos que personas. Con tan solo 3 millones y medio de almas, la mayoría de ellas concentradas en su capital y una extensión territorial superior a Portugal, Grecia o Austria. Música Bueno, lo que más me ha sorprendido de los uruguayos en primera es que siempre están tomando mate. Andan con su matera para todos lados. Luziano Y lo segundo es la forma de hablar, que todo es con shh, 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 pa'qui, shh, pa'ya, qué más. Uruguay, chту. Es así como ese acentico que ellos tienen tan particular es lo que más me ha llamado la atención. Uruguay puede definirse como una isla de prosperidad y tranquilidad en la región. Ofrece escuelas y universidades de calidad, seguridad pública y sobre todo calidad de vida. Otra gran diferencia es que esta es una tierra donde hay más oportunidades, que para eso nosotros también salimos de Cuba, para tener más oportunidades y poder lograr nuestros sueños. Otra diferencia muy notoria. Lo cierto es que Uruguay siguió un camino similar al europeo, al cual llamamos transición demográfica. Cuando la mortalidad comienza a disminuir, la fertilidad a la larga también disminuye y la población se vuelve estable y de mucha más edad. Resulta doblemente intrigante que Uruguay haya atraído a inmigrantes en una trayectoria similar a la de Argentina en el siglo XIX, pero sin lograr un aumento de su población como el resto de América Latina. ¿Cuáles son las diferencias entre Cuba y Uruguay? Yo creo que eso no es una pregunta muy justa porque Cuba no se parece absolutamente a ningún país. Pero bueno, la mayor diferencia es la comida, que en este país está la comida toda la que quiera y en Cuba eso no existía, no era tan así. No teníamos la comida así tan accesible como este país. Uruguay facilita las cosas para aquellos que quieran hacer de este país con forma de corazón su casa. Que si me fue fácil iniciar mi aventura migratoria para Uruguay, bueno esas fueron las razones por las que escogimos Uruguay, porque es relativamente fácil a tal punto que en menos de un mes ya teníamos nuestra cédula que es el documento de identificación nacional, así que sí considero que sí es bastante fácil comparado con otros países. El procedimiento de residencia es relativamente simple y ágil. Los extranjeros que logran la residencia tienen los mismos derechos que los uruguayos para acceder a la salud, educación pública y trabajar. Nadie es profeta en su tierra, versa un popular refrán. Actualmente Uruguay es una especie de atractivo, sobre todo para ciudadanos de países menos afortunados como Cuba y Venezuela. Sin embargo también es un país emisor de personas. Hoy menos que ayer, pero muchos uruguayos, por diferentes motivos, construimos nuestras vidas en otras latitudes. Bueno, lo más difícil de vivir en Uruguay creo que primero es el clima. Yo llegué en septiembre que ya se había acabado el invierno y pasé un frío. Es que comparado con Cuba, que Cuba siempre es como este paisito tropical donde siempre hace como calorcito, muy duro estaba el frío de septiembre. Y lo segundo creo que es el costo, que es una ciudad, por lo menos Montevideo es una ciudad muy cara. Por misterios de la vida, los uruguayos solemos ver el vaso siempre medio vacío, y en este caso los de afuera lo contemplan completamente lleno y rebosante. Lo cierto es que según datos oficiales, Uruguay es uno de los mejores países para vivir en América Latina. Seguramente la principal y más notoria desventaja es que se trata de un país caro, probablemente de los más costosos de toda América del Sur, algo que no se acompasa con los salarios magros que se suelen percibir. A diferencia de muchos países, en Uruguay se puede cambiar el estatus migratorio habiendo llegado como turista. El proceso burocrático es muy simple y poco engorroso, al menos en comparación con la vía crucis que suele representar estos periplos burocráticos en otras latitudes. Si tu intención es empezar una nueva vida en este feliz país, en la descripción del video encontrarás un link con la información gubernamental. Gracias por llegar hasta aquí, si te gustó el video que espero que así sea, puedes suscribirte a este y a este canal y ver este videito que te voy a dejar por aquí. Chau chau.